...de vecinos del barrio judío que organiza estas segundas jornadas culturales dedicadas a todo el pueblo, ya que hay espectáculos para niños, hay teatro, hay recital de poesía, conciertos, etc. Nosotros vamos a contar esta noche nuestras historias del camino y como hay muchos niños y hay mayores, trataremos de hacer un espectáculo como los viejos titiriteros para todo público. La gente que está aquí no nos va a ver bien, los que están aquí nos van a ver muy bien. Entonces, en dos minutos comenzamos la función. La gente que está aquí no nos va a ver bien. La gente que está aquí no nos va a ver bien. La gente que está aquí no nos va a ver bien. La gente que está aquí no nos va a ver bien. La gente que está aquí no nos va a ver bien. La gente que está aquí no nos va a ver bien. La gente que está aquí no nos va a ver bien. La gente que está aquí no nos va a ver bien. La gente que está aquí no nos va a ver bien. No nos va a ver bien. La gente que está aquí no nos va a ver bien. La gente que está aquí no nos va a ver bien. La gente que está aquí no nos va a ver bien. La gente que está aquí no nos va a ver bien. Bien, vamos a ver bien. Bien, vamos a comenzar con la función. La gente que está aquí no nos va a ver bien. La gente que está aquí no nos va a ver bien. La gente que está aquí no nos va a ver bien. La gente que está aquí no nos va a ver bien. La gente que está aquí no nos va a ver bien. La gente que está aquí no nos va a ver bien. La gente que está aquí no nos va a ver bien. La gente que está aquí no nos va a ver bien. La gente que está aquí no nos va a ver bien. La gente que está aquí no nos va a ver bien. La gente que está aquí no nos va a ver bien. La gente que está aquí no nos va a ver bien. La gente que está aquí no nos va a ver bien. La gente que está aquí no nos va a ver bien. La gente que está aquí no nos va a ver bien. La gente que está aquí no nos va a ver bien. La gente que está aquí no nos va a ver bien. La gente que está aquí no nos va a ver bien. Bueno, señoras y señores Después de la música se hace presente la danza Como verán, soy un afamado bailarín del ballet español A continuación, por ser esto una fiesta popular Voy a bailar una danza típica del Río de la Plata Que se llama tango Para lo cual necesito que alguna de las señoras aquí presentes me acompañe ¿Alguna señora está dispuesta a acompañarnos a bailar el tango? Bueno, no os preocupéis Porque ahí tengo mi compañera Y la voy a buscar para bailar un tango Voy a ver si está preparada A ver, a ver, a ver, ¿qué pasa por aquí? ¿Qué pasa por aquí? Ahí está Yo soy el tango que llega por la calle del recuerdo Un de las piernas de mi acuerdos De un de las piernas de mi acuerdos Y de una robalera y un pataleón son felicitas Yo soy el casco de la carretera Servidor Gracias por ver el video 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 ¡León! 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 A ver el video ¡León! ¡León! ¡Yi! ¿Qué pasa? ¡Duerme aquí! ¿Que duerme aquí? ¡Sí! Uy, hay mucha gente, me da vergüenza. Además, ahí detrás está mi mamá. Y mi mamá, para que yo me duerma, me canta una nana. ¿Quién me va a cantar aquí? ¡No! ¡Oh! ¿Sabéis cantar una nana? ¡Sí! Entonces, ¿y los papás y las mamás saben cantar nanas? ¡Sí! Claro, sería el colmo que las mamás no supieran cantar una nana, ¿no? ¡Hombre! ¡Claro! Entonces, con la que me duermo muy bien es esa que dice... ¡Duérmete la 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 la! ¿La sabéis esa? ¡Sí! Entonces me duermo aquí, a la de una, a la de dos y a la de tres. ¡Duérmete niño, duérmete ya! ¡No! ¡Silencio! ¡Silencio! ¿Cómo duérmete niño? ¡Yo no soy ningún niño! ¡Más niños haréis vosotros! ¡Duérmete león! ¡Venga! A la de una, a la de dos y a la de tres. ¡Duérmete león, duérmete ya! ¡Que viene el coco y te comerá! ¡Ay, mamá! ¡Duérmete león, duérmete ya! ¡No! ¡Viene el coco y te comerá! Niño, ¿se durmió el león? ¡Sí! ¡Eh, qué pasa! ¿Con quién estabais hablando? ¡Sí! ¡Ah, estabais hablando solos! ¡Sí! ¿Y los papás y las mamás también hablan solos? ¡Sí! ¡Qué familia más rara esa, ¿no? ¡Sí! Si es así, voy a seguir durmiendo. Pero no quiero que me cantéis Duérmete león. ¿Ah? ¡Duérmete leoncito! ¿Voy? ¡Leoncito! ¡A la de una! ¡A la de dos! ¡Y a la de tres! Duérmete leoncito, duérmete ya! ¡Que viene el coco y te comerá! ¡Ahí va! Duérmete leoncito, duérmete ya, que viene el coco y te comerá. Bueno, ahora que el león está dormido, le saco los pelos y se los llevo a la mariposa. Yo, el valiente Puchinela, no le tengo miedo al león. ¡Vamos, Puchinela! ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Qué fue eso que me picó en la cabeza? ¿Qué, un mosquito? ¿Una mosca? Un mosquito. ¿Un mosquito? Claro, como estamos a la orilla del río, hay mosquitos aquí. Claro. Niño, no habrá sido un piojo, ¿no? ¿Qué, vosotros tenéis piojos? ¡Sí! ¡Ah, yo también! Bueno. Bueno, entonces, voy a seguir durmiendo, si ha sido un mosquito nada más, pero no quiero que me cantéis Duérmete, Leontito. Duérmete, Leontititito. A la de una, Leontititito. A la de dos y a la de tres. Duérmete, Leontititito, duérmete ya, que viene el coco y te comerá. Duérmete, Leontititito, duérmete ya, que viene el coco y te comerá. Bueno, ahora sí que se ha dormido bien este. Le voy a sacar los pelos. Después me voy a visitar a Ana y Manolo que están por ahí. Y después me voy a mi casa. Como dice... Bueno, ¿cuántos pelos eran? Tres, cincuenta, ¿no? ¡Sí! ¡Tos pelos! ¡Ah, tanto lío por tres pelos! ¡Sí! Una. Allá. Dos. Ahí está. Y el tercero. ¡Ah! ¡Tú! ¡Ay, bueno! Así que este era el mosquito que me molestaba, ¿no? ¡No! Lo conozco muy bien. ¡Pulchinella! No estoy. ¿Cómo que no está? ¡Pulchinella! Buenas noches, señor León. Bienvenidos a las segundas jornadas culturales del barrio judío. ¿Cómo buenas noches y bienvenido? Y no me dejaba dormir la siesta. ¿Por qué? ¿Por qué? Le voy a contar, señor León. Resulta que la mariposa no puede volar. ¿Y a mí qué me importa? No, es que para que vuele necesita tres pelos de la cabellera de un león. ¿Es verdad eso? ¡Sí! ¡Ah! ¿Y por qué no me los pediste? Uy, no me di cuenta, señor León. Pero ¿cómo, Pulchinella? ¿No sabes que hablando se entiende la gente? Y que entre todos tenemos que ayudarnos. Uy, señor León, yo hice todo este lío por no hablar con usted. Pero claro, Pulchinella, si yo también quiero ayudar a la mariposa. ¡Bien, señor León! ¿Me da los pelitos? Sí. Pero que no me haga daño. No, señor León. Ahí voy. ¡Ah! No me ha dolido nada, ¿eh? Aquí está. Se los llevo a la mariposa. Y gracias, León. ¡Adiós! ¡Ay! ¡Qué Pulchinella este! Siempre con sus historias y no sabe que hablando se entiende la gente. Y que entre todos tenemos que ayudar. Gracias por haberme cantado la nana. ¡Adiós, niños! ¡Adiós! ¡Adiós! La mariposa se está cosiendo su alita y quiere venir a volar aquí. ¿La llamamos entre todos? ¡Sí! ¡Vamos! ¡Mariposa! ¡Ay, mariposa! ¡Qué tiqueteras que se están peinando! ¡Ay, la tanta! ¡Mira! ¡Ay, mariposa! ¡Con tus dos alitas y mirando para el otro lado! ¡Muy bien! ¡Ahí, la mariposa! ¡Y te la señora vuelta, Puchinela! ¡Ahí voy! ¡Ahí estoy! ¡Ahí está, mariposa! ¡Qué guapa que estás! ¡Y ahora vas a poder volar todo lo que quieras! ¡Ole, Puchinela! ¡Sí! ¡Gracias a tu ayuda! ¡Y a la del público! ¡Y a lo de los niños que te encantaron! ¡Sí, sí, sí! Bueno, mariposa, yo creo que debería dar una fiesta en el bosque! ¡Ay, qué buena idea! ¡Junto hoy que es sábado! ¡Puchinela, sí! ¡Mira! ¡En el primer claro del bosque! ¡Sí! ¡Voy a dar una fiesta por todo lo alto! ¡Mira! Bueno, yo le voy a avisar a todas las mariposas que encuentre! ¡Adiós, mariposa! ¡Vale, Puchinela! ¡Hazte cargo de la música, por favor! ¡Bueno, le avisaré a los músicos que vengan a la fiesta! ¡Cáítate, tera, 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 tera! ¡Adiós, mariposa! ¡Mira, tera, 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 tera! Gracias por ver el video.